Las declaraciones del vicepresidente del Senado y expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas, en las que lamentaba que personas que cobran docenas de millones se opongan a la integración de las cajas de la región, ha tenido respuesta en el presidente de Caja de Burgos y presidente de la Federación Regional de Cajas. El presidente de Caja de Burgos cobra exactamente lo mismo que cualquier consejero de la Caja que asiste a las mismas reuniones de Consejo y de Comisión Ejecutiva que el presidente. Exactamente lo mismo. Y no ha llegado a los 12.000 euros al año en ese concepto durante el año pasado. 12.000 euros significa que no ha llegado a los 2 millones de pesetas. Yo he oído cifras de 50, de 70 millones, yo creo que la diferencia es abismal y lo quiero resaltar.